¿Te imaginas la forma de preservar tus memorias para la eternidad? Pues bueno, Nectome es la empresa que promete preservar cerebros en detalle microscópico mediante un proceso de avanzamiento de alta tecnología. Esta empresa forma parte de J Combinator, una aceleradora de startups estadounidense que en 2017 fue mencionada en la revista Fortune como un criadero de gigantes tecnológicos emergentes. La misión de Nectome, de acuerdo a su página web, consiste en Preservar tu cerebro de tal forma que pueda mantener intactos tus recuerdos desde ese gran capítulo de tu libro favorito hasta la sensación del fresco viento invernal hornear un pie de manzana o cenar con tus amigos y familiares. Si las memorias en verdad pueden preservarse mediante una técnica de almacenamiento cerebral lo suficientemente buena, creemos que durante este siglo será factible digitalizar tu cerebro embalsamado y usar esta información para recrear tu mente. ¿Pero qué tan cerca estamos de esta posibilidad? Actualmente podemos preservar los conectomas de los cerebros animales y estamos trabajando para ampliar nuestras técnicas a los cerebros humanos en un contexto de investigación. Se trata de un importante primer paso hacia el desarrollo de un protocolo de preservación de memoria verificado, puesto que el conectoma juega un rol importante en el almacenamiento de la memoria. ¿Pero hasta aquí, qué es un conectoma? El conectoma es el mapa de conexiones neuronales del cerebro. El término designa el conjunto de conexiones, así como el vocablo genoma, se refiere al conjunto de genes. Y bien, a escala macroscópica, el conectoma muestra la disposición de las neuronas y la sinapsis entre ellas. La escala macroscópica nos permite comprender las conexiones del conjunto, las neuronas entre todas las áreas corticales y subcorticales del cerebro. Si tú eres tu conectoma, y tu conectoma puede preservarse después de que tu cuerpo haya caducado, pues vaya, serás inmortal. Nectome fue una empresa fundada por Robert McTier y Michael McCanna, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, con una larga trayectoria en el campo de la inteligencia artificial. Ellos utilizan una técnica utilizada que se le llama criopreservación, estabilizada con aldeído o ASK. ¿Y eso qué es? Bueno, existe la creencia popular de que preservar criónicamente a un organismo implica congelar. Y aunque el término criónica proviene del griego krios, que significa helado. Los cristales de hielo dañan las células a tal grado que es imposible recuperar una estructura biológica después de congelarla. El ASK no es un congelamiento, sino un proceso de dos partes. Primero se usa un fijador químico glutaraleído para solidificar la sinapsis y prevenir la descomposición. Luego se aplica un anticongelante, etirigelicol, que inhibe la formación de cristales de hielo y convierte el cerebro en un sólido parecido al vigrio. Capaz de soportar el almacenamiento a largo plazo a bajas temperaturas, se trata pues de una vitrificación. Así con esta técnica, esta empresa promete a largo plazo poder preservar las memorias de tu cerebro. Aunque esto sigue siendo muy experimental y especulativo, pues la empresa sigue arduamente practicando e investigando toda su técnica. Aunque la Startup ha pedido una cuantiosa suma para poder desarrollar su investigación, sigue estando en un proyecto de a largo plazo. Y esperemos que puedan llegar a crear esta preservación de las memorias para la eternidad. Nectop.